Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelda Cardona de marimeldacardona.com. ¿Sabías que el sobrepeso es un mensaje, un grito que tu cuerpo está pidiendo ternura y afecto de tus padres? ¿Sabías eso? ¿Sabías que el estar gordito es pedir afecto? ¿Sabías eso que el estar gordito es pedir cariño? Bueno, la verdad, hola, ¿cómo estás? Pablo, Luis, hola, Luis, ¿cómo estás? Hoy va a ser un día muy, 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 muy revelador para mí porque de todas maneras es bueno saberlo. El estar gordo es falta de afecto, el estar gordo es falta de cariño y mi cuerpo me está, me está hablando a gritos. Tu cuerpo habla a gritos. Hoy es el día número treinta y tres del reto. Yo no sé si aquí hay treinta y tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Veinte. Veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. Me faltan tres cositas. Treinta. Treinta y uno, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres. Y después nos dicen que no, que las cosas son así rápidas. Pastillas fáciles para adelgazar. Usted cierra la boca y adelgaza. Usted se va a hacer millonario en un día, en dos días. Eso es mentira, porque el sentido biológico de la naturaleza llevo treinta y tres días y este vaso ni se ve medio lleno. Entonces, ¿qué me está enseñando a mí el reto? El reto me enseña a que día con día, de grano en grano, se llena la gallina. Una gallina se llena así, de grano en grano, con persistencia, con disciplina, con voluntad. Y eso no es sino el cinco por ciento. Entonces, ¡ay! ¿Qué programa los que tenemos nosotros? Tenemos unos programas bien tenaces y, claro, si llevamos treinta y tres días y esto ni siquiera está medio lleno, ¿cómo te voy a decir yo que bajas veinte libras de peso en una semana si tienes toda una vida y una historia que contar? Tu historia habla. Hola, Patricia. ¿Cómo está mi Patricia? Bella. Hola, Sara. Hola, Jimmy Ramírez y Norma Viviana. Se unieron. Jorge, Patricia, Pablo. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Luis. Bueno, hoy vamos entonces a decir, a entender por qué mi cuerpo me habla. Te gustaría, entonces, aprender cómo el cuerpo nos habla. Quiero también decirte que ayer, para los que no están viendo la secuencia, pero un pequeño... algo está fallando. ¿Qué será? Parece que hay un cable como que no está bien. En fin, vamos a ver. Es que me está, se me está fallando la computadora, se me está cerrando. Ok, ayer dibujé esta potranca. Entonces, ayer lo que vimos fue que el cerebro reptiliano actúa y tiene uno, está programado con unas creencias y que esas creencias nos, digamos, nos protegen para sobrevivir. También nos dimos cuenta que el cuerpo emocional o el, digamos, el drama, la emoción, tiene mucho que ver con nuestras emociones y que nosotros tenemos un cerebro que es un cerebro mamífero y le recomendé que buscaran un animal. Sara ayer me había dicho que el animal era, de ella era una leona y yo quedé con que yo soy una potranca salvaje, una potranca loca, una potranca... Yo soy una potranca loca, yo soy una potranca salvaje porque no estoy educada. Estoy educada, pero a la historia, digamos, de mis ancestros. Pero yo quiero ser una potranca de paso fino, pero hay que educarla. Ese es el compromiso. Entonces, también vimos que esta parte... Hoy vamos a ver... Voy a escribir acá. Por ahora... Por ahora me va a tocar escribir aquí porque... Hoy vamos a ver... El sobrepeso... El sobrepeso... El sobrepeso... Es un mensaje. Entonces, si el sobrepeso es un mensaje que mi cuerpo me está hablando... Entonces, la pregunta es... Si es un mensaje, ¿los mensajes vienen en qué? En palabras, en códigos... Oh, my God. Aquí hay... ¿Qué es lo que me está pasando con la computadora? No quiere que yo hable. Ok. ¿Qué es lo que quiere que la computadora no hable? Entonces, es un mensaje. ¿Qué hay en ese mensaje? ¿Es hablado? Entonces, ¿son códigos? El cuerpo me está gritando... Y me está mandando un mensaje... Y me está diciendo... Que le dé afecto y que le dé cariño. Pero realmente... Yo no sé... Cómo... Hacer eso. Pero entonces, para yo saber... Ok. Entonces, la pregunta es... Ok. Vanessa, hágame preguntas. Vane, ayúdame, Vane, con tus preguntas. Y cómo... Ustedes saben que hoy se me está cayendo todo, la computadora me está haciendo... Cómo... 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 Cómo yo entiendo ese mensaje. Entonces, ¿cómo leer los códigos inconscientes? Cómo leer los códigos inconscientes. Esa es una buena pregunta. Cómo leer los códigos inconscientes. Cómo los leo. Esa es una buena pregunta. Entonces, para... Para yo saber el cómo, yo tengo que saber el qué. Porque acuérdate que son cinco herramientas. Una... Son cinco herramientas. Voy a escribir con ello. Entonces, son herramientas. Y las herramientas que yo tengo siempre es... Primero... ¿Qué? Segundo... ¿Para qué? Tercero... ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? El otro... ¿Cómo? Y el otro... ¿Dónde? Siempre... Yo tengo que tener cinco herramientas. Estas son cinco herramientas. Que yo tengo que aprender siempre que yo quiero hacer una transformación. Vamos a transformarnos. Vamos a... Vamos a transformar... Esta... Estaba bregando aprender cómo dibujar una potranca. Pero... Pero... Esta potranca que está como loca. Que relincha. Y que... Y que no... No es fácil. Que asiente los pies. Y que le ponga una silla. Y que... Y que camine con paso fino. Esta potranca... Yo la quiero transformar. Transformar. No es cambiar. Porque una cosa es cambiar. Nosotros ya habíamos hablado en otros videos. Cambiar... Yo no quiero cambiar esta potranca. Yo no quiero cambiarla por otra. Que ya me la traigan educada. No. Yo quiero educarla. Yo quiero transformarla. No es cambiarla por otra. Hasta ahí les queda claro. Que una cosa es cambiar. Y otra cosa es transformar. Entonces, cada vez que yo voy a transformar, voy a usar cinco herramientas cuánticas. O cinco herramientas claves. Estas son herramientas cuánticas. ¿Entonces? Cuánticas. ¿Por qué yo estoy dando herramientas cuánticas? Porque nosotros vamos a trabajar la potranca. Yo soy una potranca. Yo soy una potranca para dominarla, para educarla. Y cuando quiero, también soy una potranca educada. Tengo las dos. Solo que unas veces me sale una y otras veces me sale la otra. Entonces, ¿por qué nosotros estamos dando herramientas cuánticas? Porque vamos a hacer, a armar una historia con nuestro pasado y con nuestra memoria celular. Y hoy es lo que quiero que nosotros hablamos y vamos a descubrir. Entonces, Vanessa, sí, yo creo que Vanessa no está escribiendo, no puede escribir porque o si no ya me hubiera dicho algo. Entonces, Vanessa, Sara, Patricia ya me escribió, estás muy linda, está muy linda la potranca. Además, lo importante que es el mensaje. Ok, perfecto. Entonces, quiero que me ayuden con estas cinco herramientas cuánticas que vamos a ver hoy. Porque es muy importante que nosotros sepamos cuál es el mensaje que está mandando mi cuerpo y cómo son esos códigos secretos. Esos códigos, esos códigos que no tenemos ni idea. ¿Qué color uso para el secreto? ¿Qué color uso para el secreto? ¿De qué color son los secretos? Rojos, negros, azules o verdes. ¿De qué color es un secreto? Es un secreto. ¿De qué color es un secreto? A ver. ¿De qué color es un secreto? Escojanme un color para escribir el secreto. Los mensajes ocultos de tu cuerpo. Los códigos secretos de tu cuerpo. El mensaje oculto. Algo que no se ha dicho. ¿Dónde quedan los secretos? ¿De qué color son los secretos? Muy importante, ¿de qué color es el secreto? ¿Es un secreto? Vamos a ver. Vamos a ver, Vanessa. ¿Qué me dice? O Sara. O Lupita. Ay, Lupita, también está aquí. Bravo. Me falta Marta. Marta. ¿Dónde anda Marta? Bueno, y Diego, que nunca me cuentan. ¿De qué color es un secreto? ¿De qué color son los secretos? Negro. Eso, me gusta. Me gusta el negro. Un secreto es negro, es oscuro. Y a nosotros nos enseñaron que tenemos que estar pensando positivo, positivo, sabiendo que hay secretos que son oscuros y hay secretos que están guardados exactamente. Patricia, muy bien. Los secretos son oscuros, están en la oscuridad, están en la oscuridad de tu familia. Están azul oscuro, ok, listo Sara, color morado, oscuro, bueno, yo lo voy a hacer con, ay no, entonces díganme con cuál, color morado, oscuro o negro. Es muy importante que nosotros sepamos decodificar, estamos aprendiendo hoy a decodificar, listo. Negro, azul o morado. Me hacen el favor, señoritas, y me dicen que es que yo les estoy haciendo caso y yo ya no sé, ya me confundí. Negro, morado o azul oscuro. Bueno, yo voy a escoger porque ya me enredé. Negro, listo, listo. Ya, ya hay dos negros ahí, listo. Entonces, secreto, es un secreto, es un secreto, es un secreto, que es un secreto, que hay guardado, que tienes guardado. En tu ADN, ¿qué tienes guardado en el ADN? Ay, tengo un calor, perdónenme, yo me quito esta chaqueta que era que estaba caminando, pero tengo mucho calor. Póndenme en un segundito. Es un secreto, que está guardado en tu ADN, en la memoria celular. ¡Oh! Ahorita lo que vamos a hablar hoy tan bacano. Es un secreto, que está guardado, está guardado. Hay una cajita con un moñito y adentro hay un secreto. Y en la memoria. ¿Cómo les parece este regalito? Cada uno de nosotros, guardado en el subconsciente, exactamente, Patricia. Cada uno de nosotros, Vanessa, Sara, Lupita, Patricia, Néstor, tiene una cajita de secretos. Todo lo que no se dijo. ¿Y qué no se dijo? Hay muchas cosas que no se dijeron. Y entonces nosotros nos engordamos porque tenemos muchos secretos escondidos y no son de nosotros, son de nuestros ancestros. Y esa parte a mí me parece tan interesante que yo quiero saber entonces cómo voy a solucionar este conflicto. Entonces, primero, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando, ¿qué es decodificar? Voy a decodificar. Decodificar. Entonces, ¿qué es decodificar? ¿Qué es decodificar? Porque yo necesito saber, la primera herramienta es saber qué. La segunda herramienta es para qué. La tercera herramienta es qué vamos a hacer, para qué lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer y cómo. Qué, para, qué, cuándo, dónde y cómo. Son una, dos, tres, cuatro, cinco. Estas cinco preguntas, por favor, me hacen el favor, por favor, y las escriben en el cuaderno y vamos a empezar a aprender a decodificar los mensajes internos que tenemos en nuestro ADN y que son memorias guardadas en mi inconsciente generación tras generación. Y ya, María Imelda, ya me involucró otra palabra. ¿Cuál palabra acabé de entrar aquí? A ver, si me están poniendo cuidado porque o si no. Quiero saber si me escucharon. ¿Me puedes decir cuál fue la palabra nueva que acabé de involucrar aquí? ¿Cuál fue? Yo dije, tengo que decodificar el mensaje secreto que hay en mi ADN. Generación es que esa es mi Lupita. Lupita, voy a hablar a los paisa. Esa es mi Lupita. Generación tras generación. La generación, ¿sabes de qué color la voy a poner? Morado, porque morado es como... ¿Qué es morado? Morado es como cuando uno... Una purga. Trascender. Transgeneracional. Transgeneracional. Voy a poner morado transgeneracional. Es trans... Generacional. Estaba buscando que es transgeneracional. ¡Eso, Vanessa! Decodificar sería descifrar los mensajes de nuestra vida y nuestros ancestros. ¡Me quito el sombrero! ¡Me quito el sombrero! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, yo quiero ser profesora como mi mamá! Estoy fidelizando a mi madre. Fue profesora durante 60 años. ¡Ah! Después de que se jubiló, siguió siendo profesora. ¿Por cuántos años fue profesora mi mamá? Mi mamá fue profesora toda su vida. Se murió de 80 años y solamente dejó de trabajar hace 15 años, que fue lo que hace que yo me vine para Estados Unidos. Morado significa transmutar. Es correcto. Entonces, nosotras, con el sobrepeso, ¿qué tenemos que hacer? Estamos trabajando el sobrepeso, lo vamos a transmutar. Hasta ahí. Yo veo que está muy bien la clase. Yo soy la hija de doña Rosa, la directora de la escuela de Ituango, Antioquia, para los que son de Ituango y me conocen. ¡Ay, yo soy la hija de la profesora! ¡Es que yo soy muy inteligente! Y entonces, como soy la hija de la profesora, le estoy siendo fiel a mi madre generación tras generación. Yo soy el fiel reflejo de lo que es mi familia. Hasta ahí lo podemos entender. Nosotros repetimos los patrones de nuestros padres. Entonces, transgeneracional, tenemos que hacer una sanación cuántica. ¡Ea de María, hombre! Ya con esa palabra me enamoré, me enamoré, me enamoré. Sanación. Ah, no, sanación lo voy a poner verde, que es de salud. Sanación cuántica. Oíste, a mí me gustan todas estas palabras. Me gusta lo cuántico. Me gusta la activación del ADN cuántico. ¡Ay, mira por dónde estamos yendo! Nos estamos yendo a activación. El secreto es activación del ADN y cuántico. Lo voy a poner algo cuántico. ¿De qué color es lo cuántico? Como azul, ¿cierto? Bueno, por ahora, defina cuántico, por favor. ¡Qué tan exigente, Lupita! Eso, mija, hágame trabajar. Sara, lo cuántico, ¿de qué color lo coloco? ¿Azul? Sí, yo creo que sí, cuántico. Cuántum. Un cuántum es azul. Voy a poner azul. Ah, pero es que Sara no me ha contestado. ¿Y después? Listo, Lupita. Ya te voy a definir qué es eso. Morado es transmutar sanación cuántica. Ay, no, pues ya sí quiero saber si me ayudan. Lo voy a poner cuántico. ¿Para dónde vamos nosotras? Ustedes están muy inteligentes. O sea, ustedes están, que mejor dicho, yo ya... Vanessa dice, decodificar sería descifrar los mensajes de nuestra vida y nuestros ancestros. Braco, si hubieran... Me divierte, me asombra, me encanta. Dice, generación tras generación. Estamos tocando el transgeneracional. Eso, la palabra transgeneracional, si la buscas en el diccionario, no existe. Pero si buscas trans, quiere decir, trans quiere decir, de un lado a otro. O sea, se transporta, se traslada. ¿En qué se traslada la información? Y ahí, muy bien, muy bien, Lupita, muy bien, Lupita. ¿Qué es cuántico? A ver, ¿qué es cuántico? Ayúdenme. Ah, no, no, es que yo todo no lo puedo hacer. ¿Qué es cuántico? Cuántico es la ciencia que se encarga de estudiar la energía, porque nosotros somos energía. Si a nosotros nos miran con un microscopio láser, que es lo que ya se están usando ahora, no se ve la materia, sino que somos un cultivo de células, comprobado científicamente. O sea, no lo estoy diciendo yo. Está comprobado científicamente que si nos miran por un telescopio, pero de láser, de esos afinos que hay, somos energía. Sí, eso, Sara, bravo. Hasta ahí, ¿y qué estaba yo hablando? Es que es mucha información. Es que, es que es mucha. Voy a volver a leer lo que yo escribí y vamos a ver si hasta ahí hacemos un resumen. Listo. Esta semana vamos a trabajar los conflictos emocionales del sobrepeso y la obesidad. Sara nos dice que es cuántico. ¡Eso, Sara! Listo. ¿Te gustaría saber cuál es el conflicto emocional que te causa el sobrepeso? Me imagino que sí. Ahora bien, te doy la respuesta desde la perspectiva emocional. Me he dado cuenta que nuestro cerebro reptiliano está en... Que nuestro cerebro reptiliano está el inconsciente. Y el inconsciente es biológico. Al ser biológico, se encuentra en cada célula de mi cuerpo, en la sangre, en el ADN. Por eso lo puse rojo. Porque mi mente sabe que mi sangre es roja y que mi ADN es rojo. Porque necesito decodificar todos los mensajes que hay ocultos dentro de mi cuerpo. Entonces, por eso, los colores también me entran en mi cabeza. Y yo lo que estoy haciendo es entrenando esa potranca. Y le estoy diciendo que hay unos factores en mi cuerpo para que ella pueda prestarme atención. Estoy educando a mi potranca. ¿Ok? La trato de esa manera. Entonces, está en el inconsciente y el inconsciente es biológico. Se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo. Y me cae el 20. A los lupita, a los mexicana, el cerebro reptiliano es el que me lleva a la acción a través del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo está programado para actuar de manera inconsciente. Con eso, cierro capítulo. Listo. Entonces, es por esta razón que el sobrepeso y la obesidad es una vía real para ir hacia el inconsciente y poder entender cuál es la necesidad biológica que no hemos satisfecho. He dicho, caso cerrado, ¿cómo les parece esa belleza? ¿Cómo les parece esa belleza? ¡Oh, me morí! Sara nos dice que es cuántico. Lupita, ¿será que es cuántico? Sí, Sara, que es cuántico. Listo. O sea, mientras que Sara nos describe que es cuántico, yo le sigo haciendo el resumen para que vamos adelantando. Con todas mis investigaciones, me he podido percatar que la enfermedad, primero, estoy enferma cuando estoy con 5 kilos de más o 10 libras de más. Punto. Sobrepeso. Ya. Está en sobrepeso. Está gorda. Tiene obesidad. No se estrese. Yo con 150 libras estoy en sobrepeso. En este momento estoy pesando 138. Me quedé montada en el 138 y ahí estoy. No tengo afán porque esto es un proceso tan largo que no quiero... Mira, si para llenar este vasito me ha demorado 33 días y todavía ni quiera lo voy a llenar. Entonces, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el estrés? El estrés engorda. Entonces, tranquilízate. Take it easy, man. Ok. Entonces, es un programa biológico heredado de supervivencia para protegerme del estrés que me generan los depredadores. ¿Se acuerdan cuáles eran los depredadores? Los depredadores... Vea, a mí me está gustando este cuaderno porque tengo toda la información acá. ¿Cuáles son los depredadores? ¿Qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que te roba el sueño? ¿Qué es lo que te saquea? ¿Qué es lo que te violenta? ¿Qué es lo que te come? ¿Qué es lo que te desvaloriza? ¿Qué es lo que...? Hay gente que es sanguijuela. ¿Quién te chupa la sangre? ¿Quién te quiere comer? ¿Quién te quiere abusar? ¿Quién te quiere maltratar? ¿Quién te quiere chupar la sangre? ¿Cuáles son los ladrones de tu vida? ¿Quién te roba tus sueños? ¿Quién es un chupacabra? ¿Quién es un chupasangre? ¿Cuáles muelas y parásitos hay en tu familia? ¿Cuáles demonios hay en tu familia? ¿Cuáles vampiros hay en tu familia? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién te quiere expropiar? ¿Quién te quiere desalojar? ¿Quién te quiere robar y quién te quiere despojar? Puede ser la mamá, el papá, el hermano, el tío, el sobrino, el vecino, los amigos, o el mismo jefe, o el mismo trabajo. Entonces, tenemos muchos depredadores. Y la única función del sobrepeso es protegerme del estrés. Porque cuando yo me estreso, genero unos neurotransmisores y esos neurotransmisores quedaron impregnados en mi memoria celular, porque nosotros somos información. Y la única función es protegerme, transmitirme un mensaje, dado que en la naturaleza todo es codificado, en el universo todo es información. Por eso esto es cuántico. Lo cuántico es el estudio de la energía. La energía está ahí, en partículas pequeñas, en diminutos, en... Es que no se ve. La energía no se ve. Yo sé que hay luz, pero no la vemos. Dios... Yo en este libro escribí una parte. Dios no se ve, pero Dios es energía. Dios no se ve, pero Dios existe. Es lo mismo que la energía. La energía, lo cuántico, es toda esa información que se traslada de generación en generación y que nosotros no la vemos, pero que está ahí. Entonces, el universo, en el universo, todo es información. Por lo tanto, en mi organismo también tiene que estar la información. Yo tengo la información de todos, de todos, de todos, de todos mis ancestros. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es decodificar la información. Hasta ahí, Lupita, Sara, dice, me fui por unos minutos. Tranquila, Sara. No te preocupes. Aquí volviste. Aquí estamos. Yo estoy muy contenta porque este trabajo que yo estoy haciendo de Todo es Posible Inventa Tu Futuro, esto me está sirviendo para ayudarme a entender cómo funciona el cuerpo humano. Para ayudarme a, estoy, voy a colocarles, este libro se lo tienen que leer, o se lo leen, o se lo leen, o se lo leo todos los días, porque yo sí tengo persistencia, yo sí tengo disciplina, y este libro o me lo compran o me lo compran. Porque es que, porque es que este es mi trabajo. O me compran el libro o me lo compran, pues, Julia. Bueno, pues, a ver, carajo. Aquí en el libro hay una parte donde defino lo que es la energía. Está comprobado científicamente que nosotros somos energía. Mira, aquí dice, el cerebro está aquí en la página número 12. Dice, el cerebro está dividido en dos partes, intangible y tangible. Es decir, físico y no físico. El físico tangible es la masa corporal. Esto que yo toco aquí, este cuerpo, es lo físico. Esta cabeza, el pelo, esto es físico. Pero hay una información cuántica que no se ve, pero que yo la traigo en mi ADL. Entonces, el físico tangible es la masa corporal. Y en lo físico intangible es la mente. O sea, donde están los pensamientos, las emociones y la energía. Por lo tanto, en tu cabeza hay una guerra entre lo tangible y lo intangible. Nosotros, por dentro de nosotros, vivimos en guerra. Es también lo que se le llama el angelito y el diablo. Yo soy un diablo en potencia. Yo soy una potranca desbocada. Yo soy un animal salvaje. Yo soy una potranca loca. Pero también soy un ser divino. También soy una potranca educada. También soy un ser hermoso. También tengo un alma. También tengo un espíritu. Por eso era que, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, y Sara nos decía, estamos haciendo un detox del alma? ¿Sí se acuerdan? Entonces, por lo tanto, en tu cabeza hay una guerra entre lo tangible y lo intangible. Dicho de otra forma, tienes sueños, visiones, metas, lluvias de ideas, proyectos, creaciones, invenciones, en fin. Todo eso es intangible. Pero claro, como te roban los sueños, te roban los proyectos, no los terminas, te frustras. Y inmediatamente que te frustras, ¿qué te da? Te da estrés. Inmediatamente que te frustras, ¿qué te da? Rabia, te enojas. Y después comes para quitar la rabia, para quitar la culpa. Y enseguida, después de que comes, te da culpa. Ah, ya. Estoy aprendiendo a decodificar la información que mi cuerpo me está transmitiendo a través de ensancharme. En fin, todo aquello como Dios no lo puedes ver, pero sientes su energía y en el fondo de tu corazón sabes que viniste a esta tierra a cumplir una emoción. Pero estamos cargando con todas las memorias de nuestros padres. Fíjate en el proceso tan interesante que sucede cuando vas a tomar la acción para realizar tu misión. Tu cerebro no te deja. Porque la función del cerebro es proteger. Te explico cómo funciona cada uno. Hasta ahí. Ya tengo un resumen, ¿cierto? Ya tengo, ya estoy como entendiendo. Ah, por eso es que es cuántico, porque somos energía y la energía no se ve. Y todo lo que sea que no se vea, entonces es información. Entonces, hasta aquí, lo que yo entiendo es que en el universo, que en el universo todo es información. Y mi organismo también tiene información. Que mi tarea es decodificar esa información. ¿Y cuál es tu tarea, Lupita? ¿Y cuál es tu tarea, Álvaro Castillo? ¿Y cuál es tu tarea, Álvaro Hernández? ¿Y cuál es tu tarea, Vanessa? Generalmente, la obesidad está relacionada con la culpa. Vanessa, Lupe, ¿cuál es la culpa que mantenemos? ¿Cuál es la culpa? ¿De qué te aculpas? ¿De qué te aculpas? ¿Cuál es la culpa? Cuente, a ver. ¿Cuáles son esos secretos? ¿Es un secreto? Ay, me pasaron una foto de mi mamá. Ay, papá, lloramos. Mira, me acabaron de pasar una foto de mi mamá. Qué hermosura. Bueno. Uf, ¿cuáles son esos secretos, María Inglita? ¿Cuáles son los secretos? Bueno, me pasaron una foto. No, yo no voy a llorar hoy. Ay, es que cualquier cosa me desconcentro. Porque generalmente la obesidad está relacionada con la culpa hacia los ancestros. Y hábitos alimenticios. Vuelve y juega. O sea, como me dio estrés, como el depredador me va a comer, como yo fui y le dije a mi mamá que quería ser, no sé, escritora, o a mi papá. Y mi papá me dijo, escritora, ¡ja! Usted se va a morir de hambre. No ve que los artistas, no, no ve que no compran el libro. No ve que ninguna me ha comprado el libro. No ve que no me lo han comprado y hablo todos los días. No ve que no me, no ve que no vendo libros. Hablando de eso, ya estoy en Barnes y Nobles. Mi libro está en Barnes y Nobles. Pueden pedir el libro allá y les llega impreso. ¿Y cuál es mi trabajo? Ser escritora. Porque es mi talento. Sí, Marímela, pero usted es contadora pública. Y con las contadoras públicas no son escritoras. Porque el contador público dice 2 más 2 es 4 y este es el dinero que hay en la compañía. Y usted, como está escribiendo, pierde el tiempo y no gana dinero porque ese es su talento. Y cuando uno hace lo que uno ama, uno no cobra. Eso es una codificación interna. ¿Sí o no, Lupita? Es que los artistas se mueren de hambre. Ah, entonces yo como escritora me voy a morir de hambre. Pues según mis ancestros sí. A ellos les sirve trabajo duro, hago cash. A ver, a ver, a ver. Vendo productos, le entrego este... Ahora sí, vamos a cambiar un producto y usted me da dinero. Pero como usted está educando, los profesores ganan mal. Y si no pregunte cuánto se gana un profesor. ¿Sabe? Porque yo no quise ser profesora. Y mi mamá, cuando... Me acuerdo cuando yo tenía 20 años. Me dijo, mija, ¿por qué no entra a la normal de profesores de Villahermosa? Y fuimos hasta la normal. Y ¿sabe yo qué le dije? Ay, no, mami. Yo no voy a ser profesora porque es que le digo una cosa. Usted gana muy poquita plata. Y como usted gana tan poquito, yo no quiero ser como usted. ¡Ja! ¡Qué hermosura! Y hoy, ¿qué estoy haciendo? Hoy, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo de profesora. Y fuera que de profesora de una niña de 5 años. Porque yo soy una niña de 5 años. Y fuera de eso no me pagan. Claro, porque yo desvaloricé a mi mamá. Yo fui una... Voy a decir una palabra. No, no la voy a decir porque hay niños en la sala. Pero yo fui cruel con mi mamá también. Porque le dije, no, yo no quiero ser profesora. No, de todo voy a ser menos profesora. Porque profesora, con ese sueldito que usted se gana, sueldito. Con razón mi mamá me decía que yo era muy fastidiosa. Me caen los 20. A mí este video, a mí esta hora me encanta. El 11 y 11. Para mí, es lo mejor que me ha pasado. Porque esta es la única hora que tengo para estar conmigo. Y lo comparto con ustedes. Para poder aprender a decodificar mi vida, mi historia. Y esto es lo que yo quiero que vos aprendas. Entonces, ¿qué estoy aprendiendo yo hoy? Yo hoy estoy aprendiendo mucho. Yo no sabía. Mira, estoy de profesora. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Profesora de un niño de 5 años, usando los colores. Porque el verde es una cosa, porque el rojo es otra cosa, porque el azul es otro, porque el café es tierra, porque el morado es trascender y porque el rojo, porque el negro me dicen cosas oscuras. ¿Qué estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo a decodificar. Estoy aprendiendo que tengo una caja de sorpresas, que tengo una caja escondida de puros secretos. Y que yo, en el pasado, no quise ser profesora, porque ganaba muy poquito. Y ahorita no me pagan. Ay, oí. ¿Ve? ¿En serio, Maribelda? ¿Ustedes sabían eso? Yo no sabía eso. Oh, my God. Y que yo llevo un peso emocional de generación tras generación. Y tengo otra cosa que contarles que tampoco sabía. ¿Quiere que me las cuente o no? ¿Quiere que me las cuente o no? Ay, ¿por qué esto se mueve? No entiendo. Se me está... Ay, algo que se me está moviendo. Eso es el perro que se me mete por aquí. Culpa, enojo, rabia, dolor, descifrado, ¿por qué? Abrazos gigantes para ti. Sí, Lupita. Vane dice, mi padre va a venir. Qué rico, Vane, qué rico. Oh, my God. Muchachas, ustedes saben todo lo que yo he descubierto en estos días con este sobrepeso. Si ustedes supieran, vea, es más, ya yo no tengo tanto afán de bajar porque estoy como contenta. Por eso me quedé en 138. Porque quiero seguir preguntando. Pregúntele a sus ancestros. ¿Cómo se pregunta? Tranquila que aquí vamos. Solamente hoy estamos en qué, qué es decodificar. Pero no, o sea, vos no te das cuenta de que tu enfermedad, que tu cuerpo, tiene que ver con los patrones mentales. Tiene que ver con las emociones. Tiene que ver con las memorias celulares que son las que están causando la enfermedad del sobrepeso. Afortunadamente, en la actualidad existen muchos avances científicos, como lo son la neurociencia, la física cuántica. ¿Cuál otra herramienta estamos viendo aquí? ¿Notras estamos viendo neurociencia? Déjenme un segundito, les leo aquí. Afortunadamente, nosotros estamos, digamos, viendo que estamos aprendiendo de neurociencia, estamos aprendiendo de física cuántica, estamos aprendiendo de que el cerebro tiene neuroplasticidad, que el cerebro es un músculo, que el cerebro lo podemos entrenar, y que solamente se requiere que todos los días nos encontremos a las 11 y 11 para crear nuevos hábitos, que toma mucho tiempo. Claro, los vendedores que dicen que eso es mágico, y por eso es que a mí no me creen, porque yo estoy echando una gotica todos los días, y que es muy difícil, pero no importa, voy a pagar mi deuda emocional. Y que la emoción es el verdadero, es el poder verdadero, la emoción es el poder verdadero, que la emoción es la que marca mi vida. Entonces, el tener una ayuda científica me ayuda, el tener una ayuda científica para poder entender mi ser, y poder trascender, transformar de potranca loca a potranca de paso fino, de mujer gorda a mujer bella y hermosa, de mujer ordinaria a ser una mujer equilibrada, a no repetir la historia de mi madre, porque yo tengo una deuda emocional, porque un día le dije, no quiero ser profesora como usted, usted gana muy poquito. ¿Y saben qué estoy haciendo yo ahora? No cobro las clases, y las doy gratis, y no vendo los libros. Estoy pagando una deuda, claro que sí, comprobado científicamente, se lo compruebo científicamente. Estoy triste por eso, no, estoy feliz, estoy muy contenta, porque qué rico yo darme cuenta a los 55, no, no tengo 55, perdón, qué rico yo darme cuenta a mis 50 años de edad, de ahora en adelante tengo 50. No voy a decir los picos. Qué rico yo darme cuenta que a los 50 años de edad, mi misión era ser profesora, educar, escribir, pero me perdí 30 años, 50 años de mi vida, siendo trader en la bolsa de valores, con ocho pantallas. Yo soy trader, yo soy inversionista, yo manejo los números, yo no soy nada de escritora, nada de artístico, a mí muéstrame el billete, a ver, muéstrame el dinero, yo soy la que cuenta el dinero, yo soy la cajera, yo soy la que administra el dinero, y enseguida me quebré, bancarrotas. Oh my God, la vida sí me ha dado muy duro, la verdad, la verdad que sí, pero estoy muy contenta, porque puedo entender mi transgeneracional, y eso es lo que yo te quiero invitar, a que entiendas tu historia, a que entiendas de dónde vienes. Afortunadamente en la actualidad hay una ayuda científica, que puedo ver la importancia de tener la conciencia del ser, ¿saben qué? Me voy a volver experta en conocerme a mí misma, que es difícil, sí, es muy difícil, estudiarse a sí mismo, coger un cuaderno, quitarse la cabeza, ponerla a un lado y empezar a estudiar, hombre, me voy a enloquecer, es difícil, y gratis, porque no estoy viendo el dinero, claro, ¿por qué? Porque estoy pagando una deuda, ah, ya te estoy entendiendo, María Emelda, a usted le pagan por otra cosa, porque en mí, en mi árbol, no está que me paguen por ser escritora, ¡ah! ¿y cómo lo supo? Decodificando los secretos, ¡ah! con esta cajita que hay por aquí guardada, en tu familia hay un poco de cosas guardadas que nunca se dijeron, y vienen recuerdos, ¿y cómo llegan las señales, María Emelda? Vienen, apenas hoy me acabo de llegar aquí esta, ¿cómo me llegó? Vi una cajita, donde hay una memoria, y donde hay secretos, y me estoy acordando, cuando le dije a mi mamá, yo no quiero ser profesora, y que estoy siendo yo hoy, díganme, la profesora, y fuera de eso, mira, profesora de una niña de cinco años, de mí, niña, hay algo que suena, ¿ve que raro? ok, listo, afortunadamente, yo quiero trascender, yo quiero trascender con este morado, yo quiero trascender toda esa historia familiar, yo la quiero hacer, y esto no viene desde ahora, les voy a mostrar, les voy a mostrar, miren, estoy en 138, miren que yo no estoy desde ahora, o sea, esto no es desde ahora, este libro, se llama Invierte en Ti, tú eres el mejor activo, estos libros los escribí yo, los estoy escribiendo desde hace años, pero todavía no me he reconocido, no me he valorizado, porque es que mi trabajo no era ser escritora, esa sí era mi pasión, pero por una lucha que tuve, con el árbol de mi familia, tengo una maldición, y ya me estaba hablando de maldición María Imelda, sí mi amor, sí mi amor, mira, la escritora, y me va a saber que sí voy a ser famosa, porque mi persistencia, y mi educación, y mi disciplina, y mi voluntad, lo va a lograr, cuánto se demora, no sé, cuánto se va a demorar, llenar esto, pero que lo voy a hacer, claro que sí, eso sí yo lo sé, bueno, resumiendo, miren la contadora, coach financiero, fíjense en mí, yo soy su espejo, yo es trader de la bolsa de valores, o sea, inversionista, eso soy yo, no profesora de niñas de 5 años, ni de niños de 5 años, esto, esto es para mi mamá, fastidiosa, quién sabe qué más cosas tendré yo por ahí guardadas, qué más cosas tendré yo guardadas, soy una cajita, una cajita de sorpresas, no lo sabía, lo estoy aprendiendo, hay muchas cosas que he decodificado, decodifiqué mi bancarrota, ya no me volví a quebrar, hace estos libros, los empecé a escribir, este libro lo empecé a escribir, en el 2013, 14, 15, 16, 17, llevo 4 años, que yo no caigo en bancarrota, o sea, tuve 9 bancarrotas, pero hace 4 años, que ya no me volví a quebrar, pero que, eso es un paseo, eso es un proceso, hoy quiero cerrar con esto, para lograrlo, es necesario estudiarse a sí mismo, esa es la carrera, que voy a seguir haciendo, desde, llevo varios días haciéndola, por ahora, no cobro, ¿por qué? porque tengo una deuda emocional, y este reto, lo voy a seguir haciendo gratis, porque es una deuda, que tengo emocional, con mis ancestros, ¿cuántas más? no sé, después les cuento, qué más he descubierto, porque ya me estoy averiguando, a mis abuelas, abuela materna, y abuela paterna, las abuelas, tienen mucha historia, con nosotras, averigüense sobre sus abuelas, si de pronto, qué abuela había por ahí, que quería tener, y no pudo, que le troncaron los sueños, que se dejaron, a las mujeres, nunca nos han dejado, salir adelante, tenemos mucha historia, entonces, es necesario, estudiarse a sí mismo, sí, 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 ya sé, ya sé, Lupita dijo, estudiarse a sí mismo, es el arte más difícil, y no lo dijo Lupita, sino que puso, una, una frase, que es, quitarse la cabeza, ponerla a un lado, y empezar a estudiarse, y esa frase me quedó, estudiarse a sí mismo, es el arte más difícil, tampoco dije que era fácil, esto no es fácil, solo dije, que sí, es posible, todo es posible, inventa tu futuro, todo es posible, pero tenemos que, decodificar, por lo tanto, tengo que inventar mi futuro, diferente, a mis ancestros, sin embargo, ser escritor, y ser profesora, era mi misión, y yo no lo sabía, yo pensé que mi misión, era ser, contadora pública, titulada, la universidad latinoamericana, ser trader, de la bolsa de valores, de los Estados Unidos, la forma financiera, para el éxito, crear conciencia, acción estratégica, y éxito y resultados, fíjense, que siempre he tenido, la misma tendencia, pero todo era, con respecto al dinero, diez razones, por las que tú deberías, de tener un coach financiero, y de esta, esta se les parece, a esta que está aquí ahora, si, no, he evolucionado, me he transformado, o sigo siendo la misma, yo creo que no, yo no me veo igual, me veo diferente, y aquí, me puse rojo, por rebeldía, y nadie me va a peinar, y sigo siendo rebelde, hay mucha historia detrás, la maestra, la maestra, en uno mismo, exactamente, yo quiero ser, la maestra, del niño, de cinco años, que hay en mí, de la niña, de cinco años, que hay en mí, bueno, entonces, de ahí la razón, por lo que busqué, la herramienta, de biodescodificación, yo creo que hoy aprendí, ¿qué aprendiste hoy? y voy a leer los mensajes, listo, ya, María Imérica, ¿qué aprendí hoy? vamos a ver, ¿qué dice Sara? vamos a ver, ¿qué dice cada uno? estoy muy contenta, Lupita dice, que sí, que jaja, que, que tirando duro, dice, mi padre, se va a venir, oh my God, Patricia dice, que sí, Vanessa dice, ay, Vane dice, yo, quería ser vendedora, o motivadora, como mi padre, y ahora, lo soy, y me fascina, claro, repetimos la historia, de nuestros padres, la decodificación en las mujeres, es muy necesaria, analizando desde el lado materno, los óvulos de cada mujer, ya están contados, desde que nacemos, lo cual tiene, información de nuestra madre, y abuela, los óvulos, se crean a través de nuestra vida, sino que están listos, desde el momento, de nuestra concepción, claro, Vane, claro Sara, y fuera de eso, que se averigua en la historia, está nueve meses, antes de haber conocido, de haber tenido, de haberte engendrado, o sea, la información, el entorno, de los nueve meses, antes de la mamá quedar en embarazo, influye en nuestras vidas, para que sepas también, esa parte, listo, dice Vane, se va a venir del todo, oh my God, es complejo, si Vane, ay no, entiendo totalmente, NLP, sí, esa es la PNL, sí, es lo mismo, sí, dice, wow, Sara, con lo que dices, que para mí, tendría relación, porque, que tengo varios conflictos, con mi madre, y mi abuela, las madres, las abuelas, a nosotras, las mujeres, tenemos un problema, porque antes, si nacía una mujer, en el clan, no llevaba el apellido, y fíjese, verás a Lupita, que las mujeres en México, no son las dueñas de las casas, los dueños de las casas, son los hombres, porque por herencia, se lo dan a los hombres, a la mujer no le dan nada, las mujeres estamos desvalorizadas, las mujeres, no, somos una tragedia, o sea, nosotros estamos hablando de sobrepeso, pero realmente, hay mucha desvalorización, y las abuelas, no querían que naciéramos las mujeres, porque perdíamos el apellido, del padre, y entonces, nosotras ya, se perdió la familia, que nació, hombre, ese nació, Cardona, nació, una mujer, Imelda, se perdió el apellido, de hecho, Santiago, ya no tiene el apellido Cardona, sino que Santiago, es Santiago Restrepo, ¿dónde quedó el Cardona? y aquí en Estados Unidos, no se usa el apellido segundo, que es el materno, ¿cómo le parece, como nos castran, y como nos matan? No, hombre, hay mucho tema aquí, de verdad, de verdad que hay mucho tema, dice, si van, ellas son las primeras, que nosotros, manifestamos en emociones, enfermedades, patrones de comportamiento, ellas son las que nos marcan, exactamente Vanessa, las abuelas nos castraron, porque las mujeres, y más si, si nació una mujer, y el papá sintió un afecto, por una de las mujeres, peor, porque ya soy la rival de mi mamá, que esa es otra historia, que tengo que contarles, yo ahí estoy armando una historia, les recomiendo que armen su historia, por favor, por favor, y si necesitan ayuda, a nivel interior, y a nivel personal, me hacen el favor, y me dicen, Marimelda, necesito un coaching con usted, necesito que usted me ayude, necesito que me, que me ayude a entender esto, que ese es mi trabajo, listo, dice, Sara dice, le da risa, y dice, mi madre también era, profe, a lo mejor, nosotras todas somos familia, somos almas, que nos quedamos de encontrar, acá, en el paraíso, mi madre también era profe, y la veía llegar, pero no me imaginaba lidiar, con tanto muchachito, claro, y la mamá de Lupita, también fue profe, no, aquí tenemos más cosas en común, que ni pa' qué, hola Héctor Taborda, hola Lili, hola José Luis González, Juranec, Juranec, ese tiene los cuatro apellidos, el hombre es la representación del árbol, la mujer, ninguna, ya hace cinco semestres, ya hice cinco semestres, ya hice cinco semestres de licenciatura en lenguas extranjeras, a mis padres les llamó mucho la atención, por lo que los idiomas, así siempre me han gustado los idiomas, pero no quería ser profe, el director me dijo, que podría ser traductora, y lo que fuera, pero no me era, no era así, así a partir de esta semana, ya tenía que dar clases, y así, y no, yo no veía siendo, y no me veía siendo profe, tomé una decisión trascendental, y yo estudiaba dos carreras a la vez, elegí gestión humana y de ánimo, me gradué, pero no me siento líder en algunas comunidades y así, Vanessa, quiero que sepas que vamos a trabajar mucho lo que es el autoestima, el liderazgo, y vas a aprender a sentirte líder, ¿ok? Pobres peluqueras, pobrecita las peluqueras, pobres peluqueras, y ese pobre peluquera, no, o sea, es que la, usted va a ser peluquera, pobre peluquera, y eso queda una maldición en nuestra cabeza, eso queda, palabras de la mamá, palabras del papá, palabras del abuelo son maldiciones, que quedan de generación tras generación, mi abuela materna se casó a los 17, y de ahí empezó a tener hijos, luego fue complicado con mi abuelo, ya dice que no lo quiero, ya dice que no lo quiero, no sé, de mi abuela paterna, no sé mucho, lo que es que mi abuelo, vive en un bar, con otra familia, bueno, ahí hay una historia, Vane, hay una historia, es muy importante, que sepamos las historias, Sara dice, la imagen del plegable, parece que estuviera en campañas políticas, los colores, el rojo y amarillo, y la pose de, voten por mí, María Imelda, la presidencia, la imagen del plegable, parece que estuviera en campañas políticas, los colores, el rojo y amarillo, la pose, lo voten por mí, María Imelda, a la presidencia, exactamente Vanessa, ¿por qué? porque este, digamos, esto es una rebeldía, porque el rojo, es rebeldía, el amarillo, es llamar la atención, y pedir, eso, que voten por mí, yo he cambiado, yo me he transformado, estos volantes, no los voy a votar, estos volantes, son parte de mi vida, los repartí, hice eventos, hice seminarios, y luego hice un party, dije, no, un momento, estos son mis libros, con estos, empecé yo la carrera de coach, y de trader en la bolsa de valores, y daba clases, sobre cómo invertir en la bolsa, invertí, la inversionista, se quebró, perdió, todo en la bolsa de valores, se dio una caída en la bolsa, o sea, la bolsa, es muy inestable, la bolsa, hay mucho riesgo, y saber invertir, es un arte, y yo, hubo un momento, en que me gané 100 mil dólares, 100 mil dólares, sí, 100 mil dólares, y saben qué, no saqué ni un peso, eso lo conté, en estos libros, listo, cierro acá, muchas gracias, de verdad que, de verdad, si ustedes supieran, que yo les agradezco, tanto, y les agradezco profundamente, que me compartan, que me escriban, que, estén aquí conmigo, y que me acompañen, porque yo sé, que nosotros vamos, a transcender, vamos a transformarnos, no vamos a cambiarnos, nos vamos a transformar, yo me he transformado, muchísimo, de esta, de esta mujer, a esta, no hay ni un poquito, soy diferente, soy diferente, y de esta que hay aquí, sé que también, se va a transformar, va a haber otra transformación, hasta que lo último, quedó en una linda mariposa, el rojo, es mi color favorito, a mí también me encanta el rojo, sí Sara, sí tienes razón, y me da a la presidencia, y me da a la presidencia, esta era, María Inmelda, hace dos años, ha cambiado, ha evolucionado, se ha transformado, miren que ya no tengo, tanta necesidad, de aparecer, fíjense, en mis libros, he trascendido, ya están, ya están, en, 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 en Barnes y Nobles, y cada día, estoy transformándome, a ser mejor escritora, y ya no tengo afán, porque no tengo afán, miren mi cabello, esto es nuevo, no se me cae, porque antes se me caía, este pelo es nuevo, y por el pelo, los conoceréis, por los ojos, los conoceréis, por tu cuerpo, los conoceréis, así que mañana, seguimos en, mañana que vamos a ver, si me hacen el favor, Vanessa, Sara, hoy vimos, ¿qué? ¿para qué? y la pregunta es, ¿cuándo? mañana seguimos con esas preguntas, listo, gracias, 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 yo creo que yo no compartí el video, ¿me ayudan a compartir el video, por favor? si, si son tan amables, no sé qué es lo que suena, voy a compartir, 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 Lupita, cuéntame, ¿qué aprendiste, Sara? ay, Lupita, tan linda, y yo te agradezco a ti, este espacio, donde nos compartes toda tu historia, porque nos enseñas, y nos ayudas a hacer lo mismo, con nosotras mismas, I love you, sí, voto por ti, María Inel de la presidencia, María Inel de la presidencia, quiero ser presidente, ay, yo nunca, nunca he sido política, pues yo creo que yo serviría de política, ¿sí o no? porque habla hasta por los codos, el político habla mucho, cumple poco, pero podemos cambiar la historia, Lupita, podemos cambiar la historia, yo sé que la vamos a cambiar, dice, yo te agradezco enormemente, por contar tu historia, por compartir conocimientos, por tu apoyo, por tu motivación, porque he logrado transformarme, en algunos puntos, y eso me hace feliz, bravo, yo lo sé, yo estoy convencida, que nosotros vamos a hacer, una gran transformación, y que nos, y que de real, y que en realidad, este trabajo, que estamos haciendo, interno, es un proceso, esto no va a ser, de la noche a la mañana, no va a ser, de la noche a la mañana, porque usted se descuida, y usted se siente, que tiene ya el logro, y el éxito, y dice, ya María Ineida, no la necesito, porque yo, ya soy una dura, y enseguida la he de ver, y te he de ver, otra vez, como si te hubieras caído, yo ya lo viví, yo ya lo aprendí, entonces tranquila María Ineida, tranquila, quieta potranca, mañana vamos a seguir, hoy ya vimos, incorporamos una nueva, palabra, que fue, ¿cuál fue la palabra que, incorporamos hoy, biodescodificación, esa es una, ¿sí o no? Decodificar fue otra, ¿cuál otra palabra aprendimos hoy, trans, que, trans, generacional, y aprendimos, que es, biodescodificación, aprendimos, que es decodificar, y aprendimos, que es transgeneracional, mañana vamos a ver, ¿para qué nos sirve, aprender tanta cosa, y cómo lo aplicamos, por favor, hagan su historia, por favor, tengan el cuaderno, este cuaderno, no lo vayan a botar, oyeron, no vayan a botar los cuadernos, los cuadernos, son nuestra historia, los cuadernos, aquí, esto es una historia, y yo puedo, armar una historia, nueva, sin, un futuro diferente, pero tengo que, decodificarlo primero, mañana nos vemos, chao, hay un movimiento, que estoy haciendo acá, que no, pero que es, pues, mira, este otro pendejo, se me mueve esto,